sean bienvenides a adicta visual yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de The Nightmare Before Christmas o el extraño mundo de Jack como se conoció aquí en México porque es nada más y nada menos este año cumple su 30 aniversario 30 años de esta película de animación icónica que bueno ha dejado un legado bastante peculiar entonces va a ser muy interesante analizar todo eso más la película y bueno pues para discutir fanguerle a analizar y llenarnos de feels está conmigo Christopher Chris bienvenido al programa hola 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 buenas noches cómo están muchas gracias por la invitación Edith es siempre un gusto y un placer estar aquí de vuelta y más para hablar de la película de Halloween más navideña de todos los tiempos y la película de navidad más terrorífica de todos los tiempos no lo pude haber descrito mejor definitivamente este es el punto y de hecho mucha gente me decía bueno no muchísima gente pero bueno algunas personas me dijeron como cómo van a hablar de esta película en esta época tan veraniega salió así son las encuestas este randommente era ahora o nunca así que en fin lo vamos pero siempre es que añoramos el fresco del otoño e invierno yo creo que si mucha gente lo añora pero pues ni modo siempre se puede volver a poner este programa lo pueden volver a ir por ahí de octubre noviembre y luego en diciembre de nuevo así que no se preocupen este programa puede reutilizarse una y otra vez en su época preferida pero bueno pues ya también aquí escucharon que está aquí Jimena hola Jimena cómo estás hola buenas tardes muchas gracias por invitar desnoches muchas gracias por invitarme no qué bueno que estás aquí de regreso y sí 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 de hecho de hecho bueno no no fuiste tú creo que fue una invitada que pues no no pudo ya venir al final del día del programa pero sí sí ahí ahí fue donde recibí justo eso de hace demasiado calor para hablar de esta película y así como pero bueno pues ya vamos a hablar de ella prender el clima exacto exacto o siempre se pueden poner una chamarra y asarse básicamente también puede ser una buena no gracias golpes de calor y eso sí sí pero es que luego veo recibos de luz y digo hijo le preferiría sufrir pero 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 yo mira yo sé yo sé tenemos un privilegio cdmx así que sí 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 yo yo entiendo yo entiendo perfectamente así que prende tu aire acondicionado y pues bueno querido público pues si se quieren unir a esta conversación estamos en twitch en vivo los lunes 9 30 de la noche y los miércoles en youtube en todas las plataformas y en todas las plataformas descargables muchas gracias a nuestros mecenas juan pablo nevado melvin jiménez y saulo tarso por patrocinar este bonito programa en patreon ya saben si quieren ser adictas como ellos vayan a pector a suscribirse y bueno querido público pues ya sin más antes de hablar de esta navideña jalowinesca película primero evidentemente tenemos que salvar lo que vamos bueno pues ya estamos aquí querido público para salvar lo que amamos y bueno que es de verdad les gustaba me distrajo el chat me distrajo el chat saludos a sofía y a héctor que ya están ahí escuchando el programa y bueno pues christopher que te gustaría compartir con el público esta semana bueno yo les quería comentar que hace cuestión de más o menos un mes más o menos estrenado en parama plus en streaming y en mtv en los canales lineares de cable la primera temporada de drag race méxico drag race méxico drag race méxico es la versión mexicana latinoamericana del famoso show de rupaul drag race que es este concurso donde dragas en este caso de méxico compiten por ver quién es la mejor draga de del concurso por así decirlo yo lo conocía mucho la verdad de de hecho yo no había visto ningún concurso anteriormente pero empecé a ver drag race méxico porque hay una drag en particular que yo soy muy fan porque es parte del elenco de menti drags y entonces dije ok es momento drag race méxico y la verdad me encantó es un show súper divertido súper positivo súper inspirador o sea me gusta mucho porque a pesar de que si hay como que este mucho de que se echan como comentarios ácidos y de que se parece como que se perrean un poco que cosas por el estilo siempre lo hacen como que en un este como que una vibra de muy buena onda como que amistosa por así decirlo e incluso cuando son eliminadas y cuando pierden entregas pues realmente siempre es muy inspirador y siempre es muy este de echarle porras y cosas por el estilo eso me gusta mucho no es un concurso que sea mala onda o que sea como de mucho bufe o que sea muy agresivo y además es muy impresionante a todo lo que hacen las concursantes todas las dragas que ve uno ahí en pantalla es realmente el drag para mí que es algo que realmente no tenía como que mucho awareness de lo que implica la verdad es una cosa o sea es un arte o sea todo lo que implica en cuestión de maquillaje de este vestuario de de modelaje del cuerpo o sea de moldeado del cuerpo y cosas por el estilo es guau o sea es realmente es en el programa uno lo puede ver y aparte ustedes lo investigan por su cuenta si es una cosa es una friega o sea todo lo que tienen que hacer para verse así de hermosas es bellísimo y la verdad es que el talento que demuestran en pantalla la creatividad que demuestran en pantalla para poder dar como que estas diferentes versiones y exploraciones cada programa tiene como que un reto pequeño y un reto este un reto un reto amplio donde tienen como que dar pues su versión de diferentes temáticas no como de qué estado provienes o de alguna celebridad o de algún elemento como el oro o cosas por el estilo y ha sido muy muy padre descubrir como o sea tenemos mucho talento en méxico no y creo que además me gusta porque es creo que un buen punto de partida un buen starting point para la gente que no conoce drag yo conozco muchos hombres heteros básicamente que lo ven con sus novias o con sus esposas y cosas por el estilo y que les gusta porque es como un buen punto de partida para para adelantarte como que este mundo del drag y para darte cuenta de lo importante lo divertido y interesante que es esta es este arte entonces yo estoy fascinado cada semana suena un episodio en para bueno suena los jueves en programa plus desde la medianoche o lo pueden ver a las 9 de la noche se me recuerdo en mtv en canales lineares y si escuchan fuera de méxico lo pueden ver a través de wow present plus que es una plataforma de puro drag de hecho que está disponible en todos los más países aquí en méxico como es la productora principal va a través de paramount plus y pues véanlo o sea ahí si lo ven mi favorita y soy team soy de regina boche que es este mi drag favorita pero todas las demás están fantásticas y todas las demás son una cosa espectacular entonces amo amo mucho drag race méxico y me da mucho gusto que finalmente después de mucho tiempo de espera tengamos esta importante y fabulosa franquicia aquí en méxico excelente chris no muchísimas gracias por traer esta recomendación la verdad es que yo tampoco conozco así el drag y de hecho bueno un poco me salvando lo que amamos incluso iba a comentar un poco de eso porque también como que me hicieron varias sugerencias justo de ir como más como a un ballroom y así no creo que sea lo mío pero como dices al menos como para conocer para aprender un poco más creo que es una excelente manera de empezar y pues una gran experiencia y para ver justamente más de nuestro mundo y de las personas que habitamos en él no entonces me parece increíble muchísimas gracias por la recomendación con siempre también gracias por los medios legales donde podemos acceder a este contenido y perfecto pues muchísimas gracias por traerlo jimena a ti que te gustaría compartir con el público esta semana este bueno pues me salvando lo que amamos es este un bueno amazon prime sacó la gira del 30 aniversario de un grupo de rock de japón que se llama larkensiel este está en amazon prime les comento entonces es tanto incluye un poquito de documental como este parte del concierto que se llevó a cabo en el domo de tokio y bueno no sé es una banda que yo sigo desde los noventas por ahí este que han este tenido para algunas de sus canciones o yo creo que donde se fueron haciendo más conocidos en méxico en fue porque empezaron como siempre no en intros y endings de anime este el uy el creo que el más antiguo que recuerdo es el de fort avenue café que salió en neuronic engine este pero pues también está ni y también está este no sé ahorita se tratan de acordarme y todavía a la fecha siguen sacando tanto componiendo para este para otros grupos como de repente sacando sus propias grabaciones este ellos ya no tocan juntos normalmente pero como haz de cuenta que ahí son considerados tesoro nacional también de japón entonces cada equis tiempo hacen su gira de aniversario no entonces su gira de aniversario pues iba a ser no recuerdo si empezaba en el 2001 pero pues por situaciones mundiales ahí medio pues se hizo a como se pudo entre el 2001 y 2023 este y pues sacaron este este documental slash concierto en en amazon prime y está bastante disfrutable vamos hablando que son 30 años de de trayectoria del grupo ah muy bien muy bien qué interesante qué interesante nos puedes repetir el el nombre nada más para tenerla aquí la es lark en cielo también también le dicen laruco este se escribe el apóstrofe arc en cielo o sea como arco en el cielo es como arco iris entonces está está padre la música está muy energética este lo empezó un poquito más como visual que hay pero terminó así este entre rock pop un poco de punk incluso este pero sí sí está está bastante disfrutable la verdad es que soy fan desde hace mucho tiempo de este grupo y se me hizo muy padre que que sacaran el documental el concierto en amazon prime órale no si ahorita justamente efectivamente lo lo tenía que escribir porque no nunca lo iban a adivinar sinceramente cualquier duda querido público ya saben lo salvando lo que amamos están en redes este estaría el viernes y y sí efectivamente veo que que sí es este se ve interesante sinceramente incluso la estética de la banda en sí se ve también padre entonces perfecto muchísimas gracias por traernos aquí a salvando lo que amamos y sobre todo un documental de música que es algo que creo que tampoco se recomienda mucho en este programa entonces te agradezco mucho la recomendación jimena y pues evidentemente estaremos ahí checándolo en amazon prime correcto correcto perfecto vale pues muchísimas gracias que ven a por traer a lark del del arco de en francés en cielo gracias y bueno querido público pues ya para cerrar esta bonita sección de este programa yo les quiero hablar que justamente el sábado bueno más bien hace dos semanas yo les comentaba que fui a la al pride y pues que la verdad como que no me había encantado había sacado como muchas reflexiones antes después y de hecho ahorita todavía sigo como reflexionando varias cosas acerca del pride de la marcha en específico del pride pero justamente este 14 de julio fue el día internacional de la no binariedad bueno el día de las personas no binarias y pues se organizó el sábado 15 de junio la primera marcha no binarie no binarie de la cdmx a la cual pues tuve el gusto de ir porque dije bueno o sea evidentemente necesito tal vez ir como una marcha muchísimo más focalizada en lo que a mí me interesa y esta primera marcha no binarie yo sabía que iba a tener como bastantes como problemitas sobre todo de organización porque se hizo como se organizó de manera muy rápida tengo tengo contactos ahí en la organización pero básicamente sé que se organizó de una forma muy rápida y que tenía como demasiadas personas como pensando cosas diferentes entonces sabía que iba a ser esta iba a estar un poco caótica pero dije bueno va a valer la pena porque una es la primera marcha en lo binarie de de no sé no no creo que de méxico pero al menos de la cdmx y organizada como tal y pues dije bueno a ver a ver qué pasa y si fui y la verdad es que estuvo muy padre o sea estuvo interesante porque justo es lo que yo quería ver o sea yo quería un lugar donde hubiera como muchos muchas formas de pensar acerca de un tema en esta cosa en este este tema de la no binariedad muchas personas de diferentes organizaciones con diferentes metas incluso al iniciar la marcha hubo una parte que se rompió porque era si no mal recuerdo la la parte antifascista del bloque no binario y dijeron que básicamente no estaban de acuerdo que hubiera policías este protegiendo durante la marcha que básicamente no querían nada que ver con el gobierno y que literalmente rompieron la mala la formación y que se iban a ir por otro lado y la verdad hasta me dio ganas irme allá pero como pues realmente pues no sabía exactamente que no eran tantas personas dije bueno no mejor sigamos con él con la organización y estuvo muy padre durante la marcha se dijeron muchas consignas la mayoría extrañamente e interesantemente para mí fueron como consignas de la marcha 8m pero modificadas para personas no binarias lo cual estuvo interesante porque creo que muchas de las personas que hacían un papel de protesta eran personas que iban al que van al 8m entonces ya como que tenían esa forma de protestar y me gustó que lo llevaran luego también se unieron con ciertas consignas del pride por ejemplo y pues el evento fue muy tranquilo se gritó mucho fuimos alrededor de unas tal vez 300 personas o sea casi nada pero no importa ahí estuvimos y la marcha terminó en el jardín botánico de la cdmx que la verdad está muy bonito por cierto si van a verlo bueno si están algún día en chapultepec vayan al jardín botánico me gustó mucho cómo está como para relajarte un día ir a caminar pero bueno el punto es que después de eso hubo un evento donde hubo varias personas que estuvieron leyendo poemas haciendo performance compartiendo experiencias de vida pude hablar con una o dos personas igual este acerca de varias cosas durante la marcha me adoptó una persona extrovertida y fue muy raro porque porque la gente extrovertida siempre adopta gente introvertida pero es muy raro pero en fin el punto es que estuvo padre creo que lo que más me gustó de esta marcha fue conocer diferentes puntos de vista acerca de lo que acerca de lo que se está descubriendo porque creo que todavía seguimos descubriendo que cómo se vive la non binariedad en cada quien como cada quien está tratando de entender quiénes son quiénes somos y y al final del día como lo también lo estamos tratando de expresar de una forma u otra algunas personas lo hacen por la ropa otras por su cuerpo otras por cómo piensan o sea al final del día creo que eso fue lo interesante o sea conocer a gente tan diversa y al mismo tiempo gente que dice aquí pertenezco y o gente que está viendo si pertenece a este tipo de vamos a decirle etiqueta pero que bueno esa es otra completa otra discusión completamente diferente de cómo nos gusta etiquetarnos y si realmente deberíamos hacerlo pero bueno el punto es ese que fue la marcha no binaria conocí gente muy padre muy muy linda fue un momento muy interesante de división de pensamiento pero al mismo tiempo de unión y pues ojalá se siga haciendo esta marcha ojalá se organice mejor conforme pasen los años y pues ojalá más gente se anime a unirse porque creo que fue muy interesante ver pues no sólo como digo a toda esta gente si también sino también el manifiesto que se pedía sobre el reconocimiento a la identidad nominaria no sólo desde el punto de vista del gobierno sino también desde el punto de vista médico y psicológico podría decirse de alguna forma también un reconocimiento ciudadano a las necesidades de tener identificaciones no binarias y que éstas sean reconocidas en todo el país hubo también justamente que haya más educación en las escuelas sobre qué es las personas no binarias sobre los pronombres el uso de pronombres las campaña una campaña anti bullying contra este tipo de personas de que estas personas bueno que las personas no binarias seamos protegidas en contra de pues la transfobia y justamente que haya procesos penales específicos que protejan este a la gente sobre todo la gente joven tal vez incluso en escuelas y así entonces bueno hay muchas cosas les puedo dejar ahí el pliego petitorio en mi salvando lo que amamos si tienen si quieren tener un poquito más de información está el instagram de marcha nbsdmx no tiene muchísimos post pero bueno tiene ahí un par de cositas interesantes entonces bueno pues nada ese fue mi mi experiencia de este fin de semana la verdad es que me gustó mucho y pues nada aquí entonces la conclusión después de dos marchas fue espolvorele más política a mis marchas espolvoreen más política a mis marchas sí esa fue mi conclusión crisis es que el take ok sí sí no sé si es que perdón pero yo siento que una marcha no es marcha cuando literalmente veo más puestos de vendimia que gente marchando o sea no puedo o sea no o sea no 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 como que algo no me hace clic o sea en el momento que el bloque antifascista no imaginario salió y empezó a gritarles a todos son los hipócritas el gobierno apesta hablar yo dije sí esto es una marcha tu más interior andela más este más ladrillos lanzados básicamente sí 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 yo yo ya quería no 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 o sea también yo yo sé yo sé que a veces sueno como que soy una persona muy extrema y a veces no sé si lo soy pero pero no o sea realmente es que es eso es que hay que expresar ideas hay que expresar contradicciones hay que expresar diferencias y para eso son las marchas entonces cuando todo mundo va nada más caminando con banderitas comprando cosas y comiendo jícamas y tomando refrescos en la en la marcha o sea es cuando digo perdón pero no o sea incluso hubo un momento donde en la misma marcha alguien pidió que no se gritara tanto porque había personas neurodivergentes y todo mundo fue así como mira o sea no porque es una marcha pero mira esta persona trae tapones para oídos repartan tapones para oídos para las personas no divergentes entonces o sea eso está padre saben o sea como tener en consideración todo y al mismo tiempo tener la chance de debatirlo ajá es que no es en sí un festejo es una celebración pero al mismo tiempo es también para decir bueno esto es lo que nos falta no o sea ya tenemos esto ya logramos una visibilidad visibilización ya logramos este reconocimiento pero que falta o sea es es como que celebrar lo que se ha logrado y enumerar lo que lo que sigue entonces sí exacto 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 y y como digo en mi reflexión del pride sé que la visibilidad es importante y sé que todas las personas somos visibles de formas diferentes lo entiendo y lo sé y lo respeto pero al mismo tiempo me da coraje que no sea más político el asunto entonces pues nada no sé si si fue mi pequeño paso hacia lo político desde lo no binario pero al menos creo que como que dije el mundo va a poder estar bien si seguimos por este camino entonces pues no sé en fin esa es mi reflexión de esta marcha si salí relativamente feliz si salí así como sí sí se puede entonces definitivamente fue menos controversial que el pride así que en fin les invito a ir a una marcha no binario el próximo año ojalá se vuelva a repetir como digo yo creo que sí sinceramente y pues nada así vayan a marchas y sean personas políticas y personas visibles también pero bueno bueno pues con eso querido público vámonos ya a hablar del tema que nos incumbe el día de hoy así que pues vámonos a hablar de cine muy bien ya estamos aquí para hablar de cine y el día de hoy vamos a hablar de The Nightmare Before Christmas esta película que se estrenó hace 30 años tiene su 30 aniversario este año la película está dirigida por Henry Selig y producida por Tim Burton y bueno pues es una de las películas de animación más icónicas y que tienen muchísimo distribución al menos en marketing y en productos y pues para hablar de ella evidentemente la primera parte vamos a hablar de la producción de cómo nació esta película en la segunda parte vamos a hablar de la película en sí y en la tercera parte vamos a hablar del legado así que sin más querido público vámonos a la primera parte muy bien ya estamos aquí para hablar de The Nightmare Before Christmas más esta película que cumplió 30 años de haberse estrenado y bueno realmente creo que la manera de empezar de hablar de esta película es ¿por qué todo mundo piensa que Tim Burton es la mente maestra de Tarza de esta película? y todo mundo ignora a Henry Selig que es su verdadero director y bueno o sea realmente es básicamente porque si Tim Burton si fue un poco quien inició esta película quien básicamente la concibió y que la cargó por pues al menos 10 años en su cabeza donde hubo una batalla con Disney de que la quería hacer pero que Disney decía que era muy oscura y me hablé y me hablé pero la verdad es que para qué les cuento yo si tenemos aquí a Christopher y él lo cuenta de una forma extraordinaria que yo nunca podría hacerlo así que Chris este que nos te gustaría decirnos de la producción de The Nightmare Before Christmas bueno como lo mencionas la razón por la cual todo mundo piensa erróneamente que Tim Burton la dirigió es porque él sí la bueno primero la produjo obviamente pero pues él tuvo la idea como tal si ustedes se acuerdan si no aquí está la historia Tim Burton antes de que fuera famoso y de que dirigiera Batman y que más por el estilo empezó su carrera como animador en Disney él trabajó en Disney más o menos a principios de los ochentas entró a trabajar como por el setenta y ocho setenta y nueve y estuvo ahí hasta como el ochenta y cuatro más o menos en ese tiempo ahí en Disney pues él dibujó varias cosas él animó varias cosas creo que el trabajo más famoso que hizo en esa época es el corto original el corto original de Frankenweenie el corto original de Frankenweenie que es un corto como de media hora en acción viva lo pueden ver en Disney Plus si quieren ver cómo era el Tim Burton antes de la fama y desde entonces él escribió en ese tiempo un poema de tres páginas que se llamaba The Nightmare Before Christmas con la pesadilla antes de Navidad este poema es básicamente un chimichurri o un este un popurrí de poemas como el de como los de este el doctor Zeus y como cosas por el estilo es decir un poema de alguna forma familiar infantil como cuento navideño cuento de terror pero con su estilo que pues desde niño bueno desde jóvenes siempre tuvo como que esta inclinación hacia lo visualmente creativo ¿no? por así decirlo entonces él que escribe este poema y además hace como que un pitch original al estudio este para hacer un especial de media hora con esta idea que tenía de este de Jack y cosas por el estilo ah desde ahí se hacen algunos primeros bocetos y cosas por el estilo al estudio le le interesa un poco en el principio pero pues en ese momento hagan o sea también yo sé que luego se juzga mucho al estudio pero también tengan en cuenta que estamos hablando de los ochentas hace cuarenta años el estudio todavía no era el titán que soy y Tim Burton tampoco era el nombre y marca que fue después ¿no? entonces sí lo consideraron el proyecto como demasiado raro too weird como para poder producirlo y le dijeron ¿sabes qué marito? mejor no y eventualmente lo acabaron eh se acabó yendo del estudio lo acabaron despidiendo porque pues realmente todo lo que él proponía y todo lo que él eh 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 daba no le gustaba el estudio creo que de lo más que se pudo llegar a otras influencias es algunos de los diseños del calderón mágico de Black Cauldron esta película animada que casi nadie recuerda mucho del estilo visual viene de él y se puede ver en cuestiones como el villano y los castillos y cosas por el estilo es muy buena pero es este es de las menos conocidas si no la han visto chequen a TVC en Disney Plus este y pero pues él acaba diciéndose el estudio ahora sí que se fue a buscar la fama y la fortuna eventualmente acaba dirigiendo Batman acaba dirigiendo Beetlejuice y ya para una década después más o menos como por ahí de mil novecientos noventa y uno más o menos eh pues él siempre como dice Edith siempre tuvo como que le da en mente porque le gustaba mucho la idea entonces ya con el renombre y con la regambre que le dio Batman pues se junta con Henry Selick que en ese momento era su este su colaborador y luego ponen a Disney volver a hacer la película Disney ahora sí ya con un régimen completamente diferente porque en ese momento ya dirigía la la empresa Michael Eisner y Jeffrey Katzenberg y obviamente con Tim Burton con la fama que trae de de este de Batman dijeron va y le dieron luz verde al proyecto y ahí empezó como tal el proceso de producción de la película obviamente pues lo que existía en ese momento la película nada más era el poema que es como un outline muy básico de la historia y los algunos bocetos por ejemplo la escena la escena la escena clásica de esta colina como en este enredada y la luna atrás ese creo que Tim Burton la había hecho de hace ocho nueve años en el dibujo en su mente por así decirlo entonces pues fue obviamente buscar a un guionista y fue buscar en ese momento él estaba dirigiendo Batman regresa Batman returns entonces fue la razón por la cual él decide no dirigir la película porque además él decía que no bueno no le interesó estar como tal dirigiendo en stop motion porque el stop motion es una peli es una técnica que es muy tardada o sea dirigir algo en stop motion te puede tardar el triple o el cuádruple de lo que te toma de tomar una toma con personas por así decirlo si le dijo dijo que no tenía la paciencia para hacerlo sí y de hecho o sea él hace o sea si te das cuenta él hace él dirige que el cadáver de la novia no en 2005 y el cadáver de la novia tiene muchas tomas este en CGI que le ahorraron tiempo respecto al stop motion tradicional que si se hizo eh puramente en en el extraño mundo de Jack ¿no? entonces eh consigue la aprobación tienen el guion bueno empiezan a desarrollar el guion y una de las primeras cosas que entran como en el juego es que lo hagan un musical y a a a Burton le gusta la idea y es donde buscan a Daniel Fan si es Daniel Fan ¿verdad? no me estoy confundiendo y le pide a Daniel Fan Daniel Fan se enamora inmediatamente del pitch y dice de hecho es muy divertido porque Daniel Fan dice que él básicamente si siente que o sea él básicamente Jack es él ¿no? a final de cuentas entonces que una de las cosas que más fácil es escribir en la vida ha sido escribir las canciones de la escena mundo de Jack porque básicamente él se siente Jack y de hecho por eso siempre que puede las canta y siempre que puede cuenta las historias porque básicamente ha sido uno de los proyectos que más ha disfrutado en toda su carrera le resultó muy fácil escribir las once canciones que tiene la película y ahí fue como que todo empezó a amarrar y bueno ya después perdón Cris podría nada sin interrumpirte así rapidísimo de hecho nada más así como para no desviarnos del tema de Daphne Elfman igual si alguna vez les interesa Daniel Fan hace muchos tours mundiales él básicamente cantando las canciones con la orquesta y así entonces si tienen chance alguna vez de verlo en vivo yo lo recomiendo ampliamente porque es muy divertido o sea Daniel Fan es una personalidad en sí o sea es una persona que se siente a su alrededor que es muy energética y muy extrovertida y que le ama lo que hace entonces es muy interesante verlo en vivo también este me decía Sofía hace rato que me parece que tiene por ahí una masterclass donde habla justamente de cómo fue su experiencia haciendo esta película pero también haciendo como todas sus colaboraciones en general también con Tim Burton entonces es una persona que como bien dice Cris pueden encontrar en cualquier lado en YouTube también ahorita Jimena me pasó un video se los voy a compartir ahí en el en el Twitter y en el programa en las redes del programa a él le encanta dar entrevistas sobre su trabajo a él le encanta estar hablando sobre lo que hace entonces hay mucho material por si quieren conocer a Daniel Fan y cómo es su proceso creativo hay mucho material donde pueden ir buscarlo entonces yo les recomiendo tanto la masterclass que me recomendó Sofía tanto como el video de YouTube que me dio Jimena que les voy a compartir ahí en redes y pues nada y si lo pueden ver alguna vez en vivo lo recomiendo cien por ciento pero adelante Cris entonces este y bueno entonces ya cuando están los dos o sea Tim Burton y Daniel Fan hacen las canciones ya con eso hacen como el outline más del escrito ya más completo de la historia y buscan a una guionista que es Caroline Thompson que es la que parece acreditada como que es en la película y ella les escribe de hecho un guión pero hasta donde todo mundo ha dicho realmente ese guión no se revive tanto porque realmente ya cuando la película entró en producción todavía los tres Elfman, Burton y Selick recibieron muchos diálogos porque la película aún ya en producción fue evolucionando posteriormente ya cuando entran en producción o sea lo que tienen que entender es que el stop motion es una cosa bestial o sea el stop motion requiere mucho espacio requiere mucho tiempo y requiere o sea son unos sets a pesar de que son de plastilina uno puede decir hay son de plastilina son chiquitos digo más o menos Jack deben medir un los manitos de Jack deben medir como unos 30 45 centímetros pero aún así todo lo demás tiene que ser al tamaño y cosas por el estilo la producción ocupó 20 foros o 20 platos para la filmación porque además la película tiene muchos escenarios o sea la película tiene el pueblo de Jack como principal pero también está la variedad de Oogie Boogie está el polo norte está el mundo real están las colinas está el cielo y todo todos los escenarios son reales todos los escenarios se construyeron y también todos los escenarios se tuvieron que armar y montar además se montan eso es muy divertido porque se tienen que montar a la altura más o menos de nosotros o sea se puede ser para que nosotros lo puedan manipular entonces más o menos se empieza a grabar con 20 se llega a ocupar hasta 20 platos o 20 foros al mismo tiempo con más de 120 animadores y aproximadamente la película ocupó 227 marionetas por ejemplo obviamente la marioneta más usada es la de Jack Jack lleva a tener hasta 100 cabezas porque cada cosa todas las todos el rango de emociones que tiene Jack sonriendo enojado asustando triste cosas por el estilo son 100 cabezas que tuvo el muñequito y se las iban cambiando conforme la toma la requería y a lo mejor era la sonrisa abierta la sonrisa un poquito menos abierta de la sonrisa que le seguía hasta la sonrisa este con pura con pura con pura boca ¿no? y cosas por el estilo y es muy interesante eran 400 cabezas Cris ándale 400 cabezas me faltaron cabezas de Jack sí imagínate no sé si todavía esté pero había un había un documental en Disney Plus que a lo mejor lo borraron con las pulgas que han hecho últimamente que se llama La Búsqueda que es donde van a buscar como props originales de las películas de Disney y fueron a buscar los modelos los Jacks originales por así decirlo que quedan por ahí guardados y regados y sí es muy impresionante verlos porque muchos de ellos posiblemente están en un estado de que lo tocas y ya se deshacen porque no a fin de cuentas están hechas de un material que no está hecho para recibir en el tiempo entonces por más que los cuidan y por más que los siguen así como que casi casi intactos pues de todos modos ya se ven dañados y ya se ven digo no se ven todavía como ALF que los ALF o los que era lo que los ITs que si los ITs sí están para la basura ¿no? pero este los Jacks ya están o sea todavía se conservan algunos pero sí están en un estado donde es que como el pelacho de Moctezuma lo tocas y deshace es que al final del día como dices no son cosas que o sea son cosas que se usan en la película muchísimo o sea se usan una y otra y otra y otra y otra vez y al final del día nunca piensas en conservarlos tal vez si ya eres no sé Guillermo del Toro y sabes que tu película sí o sí va a ser un éxito para ti personalmente al menos o sea ya tienes el dinero pues sabes cómo hacer que se conserven las cosas pero en ese momento cuando están sacando una producción casi casi indie por decirlo de alguna forma nadie piensa que eso va a valer millones dentro de unos años o sea son cosas que usas mucho que se usan una vez y que si se conservan unos años bien por esas cosas pero que nadie va a pagar el almacén para guardarlos básicamente exactamente y ya entonces la película si se filma se tarda más o menos como un año en filmarla porque les digo el proceso de filmación de esas películas es mucho más tardado que el más o menos la película que empezó a filmarse en el 91 y se acabó un año después en el 92 y luego te la tuvo que entrar en postproducción entonces la animación en stop motion es bastante tardada la película originalmente se iba a lanzar bajo el sello de Walt Disney Pictures cuando el estudio la ve le gusta tanto pero considera que es un tanto oscura y un tanto spooky por así decirlo y deciden lanzarla a través del sello de Touchstone Pictures que era el sello como para películas más adultas que tenía Disney en ese momento es un sello que totalmente está en desuso y pues la película finalmente se estrena en el 93 costó 24 millones de dólares que era un presupuesto un poco alto pero tampoco tan exagerado para la época y pues ya así fue más o menos la historia de producción este es el debut como director de Henry Selig y si Tim Burton si estuvo bastante involucrado en la producción entonces no sé si sea demasiado injusto que todo mundo considere que es una película de Tim Burton creo que es injusto que no se considere a Henry Selig como director pero al final de cuentas Burton si estuvo es una idea suya para empezar al final de cuentas y si estuvo muy involucrado en la concepción la estética y la ejecución Selig posteriormente dirigió otra película en stop motion para Disney que es el Jimmy el Durazno Gigante o James el Durazno Gigante que es un libro de Roald Dahl y que se parece a mí me gusta mucho también Jimmy el Durazno Gigante pero como no tuvo como que la misma recepción y el mismo éxito que tuvo Jack no sé si porque a lo mejor le faltaba oscuridad o porque pues a lo mejor Selig solo y Selig adaptando a Dahl no era tan estaquillero como Selig y Burton por así decirlo pero yo creo que las dos películas que son como los perdón él también dirigió Coraline ¿no? sí Coraline en el 2019 digo 2009 perdón ajá bueno pero eso fue muchos años después entonces digo pero bueno es como que los dos esfuerzos de Disney en stop motion en la década pues tuvieron su éxito y en especial pues Jack pero Jack yo creo que aparte fue un éxito que fue curioso porque en su momento le fue bien pero lo que le fue ganando el renombre fueron los años y pues ya sí ahora sí que fue una película que como dices fue agarrando este culto conforme pasaron los años y creo que incluso la estética fue lo que se fue este pasando de generación en generación básicamente pero bueno te iba a decir que irónicamente de Henry Selig James y el Durazno Gigante a mí me pareció o sea esa peli a mí me parece aterrador o sea a mí se me daba mucho miedo ver esa película ¿más que Jack? sí más que Jack incluso o sea yo creo que la del Durazno Gigante la vi dos veces y no la volví a ver porque me daba unas vibras como que nunca me gustó o sea nunca me gustó las vibras que me daban incluso sí descubrí que Jack sí también me da cosa la peli esta película ah sí fue lo que viste no que parte me daba risa que decías empezaste muy alegre y muy este y de repente así como de ah ¿qué es esto? mal vibras mal vibras sí ya les contaré ahorita en la segunda parte pero pero sí o sea me parece o sea creo que el asunto de de cuando aprendes sobre la producción de la película es que sí es un poquito difícil porque entiendo efectivamente que Tim Burton es la mente maestra porque él inició todo junto a todas las personas les dijo su visión y todas las personas trabajaron en base a la visión de Tim Burton pero incluso el mismo este Danny Elfman dice que o sea Tim Burton se paseó un par de veces en el set o sea que como que eso estaba muy ocupado con Batman Returns entonces realmente él iba daba la bendición y se iba a otro lado ¿no? entonces efectivamente no creo que no haya que decir que o sea que Tim Burton nada más hizo una cosa y ya o sea realmente sí es la mente detrás de Jack pero definitivamente no hay que quitarle también el crédito a su director sobre todo que estuvo ahí pues básicamente dando yo creo que dos años de su vida a este proyecto si no es que más y evidentemente también a mí lo que me llamó mucho la atención es que básicamente Tim Burton no escribió nada de la película o sea quien hizo la estructura el backbone of the story la estructura la columna vertebral fue Danny Elfman porque él le puso la voz él le puso la forma Jack él le puso la personalidad él hizo básicamente la trama y luego ya la fueron puliendo junto con la escritora entonces incluso yo diría que no solo no se le está dando reconocimiento al director sino que a veces se le da nada de reconocimiento a Danny Elfman por todo el trabajo guionístico que hizo de la película y sobre todo creativo y eso también creo que es importante destacar nada más rápido en el chat nos dice Sofía que de hecho Danny Elfman tenía una banda desde antes de trabajar en orquestas la banda se llamaba Oingo Bongo y por eso sabía cantar y de ahí se animó a hacer la voz de Jack porque ya ya tenía esa práctica con su banda así que bueno ahí está otro dato curioso de Danny Elfman pero bueno Jimena tú también por lo que veo te gusta mucho la animación o tienes como datos de la animación de Jack o qué nos puedes decir de la producción no de la animación de hecho no tengo casi nada de datos yo lo que quería comentar por ejemplo es que yo me acuerdo cuando salió esta película que llega casi o al menos aquí a Monterrey casi sin promoción esta película su promoción fue el boca a boca o sea si en algún momento dicen que es una película de culto realmente lo es o sea porque muchas personas pues ni siquiera la alcanzaron a ver en el cine porque no se enteraron de que existía y cuando se enteraron de su existencia fue en donde alguien más se las comentó alguien más se las presentó y fue donde empezó a tomar fuerza esta película porque sí realmente digo yo la conocí por los alternativos y pues yo tranquilamente atacada de la risa estoy en edad de poder haber ido al cine a verla y no fui porque no me enteré ¿cuáles eran los más alternativos en los noventas? este sí ¿pero cuáles eran en VHS Puzzle o qué? este podría ser podría ser también este a finales o sea si te enteraste en los noventas este sí en la pulga no te daban pues ibas y comprabas un caseta a cambio de y le cambiabas el que tenías y cosas así este y luego ya después este con pues todos los este ya cuando se dio todo el internet el boom pues ahí todas las opciones de dónde descargarla pero yo no recuerdo realmente que yo haya visto promoción de esta película para el cine mira yo no recuerdo cuando la vi o sea evidentemente no la vi en el cine yo pienso que no la vi en el cine sinceramente creo que es una película muy underground y como dicen es que también se ve muy oscura o sea creo que Disney no estaba muy perdido en decir que pues tal vez no podían decir que era la película Disney familiar porque sí es una película muy oscura que tiene personajes pues de pues feos comillas comillas o sea que sí pueden ser bastante terroríficos a lo que estamos acostumbrados a ver de Disney entonces creo que efectivamente no no la vi por eso tal vez la vi ya después pues justo por eso por el culto que generaba pero no sé qué tan después también la vi así que ahí sí tendría que hacer todo un ejercicio de yo sí me acuerdo que yo la vi mucho después yo la de Wader Estudiantes y Channel diez años después probablemente la que curiosamente la que sí me acuerdo que vi de niño creo que incluso la vi en el cine fue Jimmy el Durazno Gigante esa sí la vi en el cine yo también claro sí 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 me acuerdo yo la vi a diferencia de lo que como dice Jimena creo que a James le dio más publicidad este porque eso yo me acuerdo que sí fue en su momento había muchas cosas por el estilo pero Jack yo me acuerdo que yo yo la había visto ya en Disney Channel ya hace en el 2003 2004 una cosa por el estilo sí tal vez hasta un par de años después porque sí la de Jimmy el Durazo Gigante efectivamente yo también la vi en el cine y por eso me tengo esta mala vibra de la película porque recuerdo que sí me impresionó mucho yo tenía debieron haber sido siete años cuando vi la del Durazno Gigante ¿crees que te hubiera impresionado Jack si lo hubiera visto de cinco años? yo creo que sí como los Muppets sí no y dime hasta el día de hoy no puedo ver a Animal sin que me dé una un es que si ustedes no lo saben por eso lo decía Eddie tiene un este un este un problema con Animal sí 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 o sea recuerdo incluso una pesadilla que tuve o sea así así sí no 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 una cosa así bien loca dice la gente que luego no se escucha que habla así de no no animal no mira sí sí hablo pero pero no nunca han dicho que haya dicho pero sí es que yo sé que la vi antes del 2000 eso sí me acuerdo porque este todavía la vi en mi época de estudiante pero así que me acuerdo exactamente en qué año no o sea pero sí entonces era como como icono contracultural o todavía no o sea cuando tú la viste en los 90 te acuerdas que ya era como que icono o como que estética o es que estás hablando con una persona que si el si los tiempos lo hubieran permitido y el clima de la ciudad lo hubieran permitido este yo todavía hasta ahorita mi atuendo sería got completamente si no tuviera trabajo de oficina en donde tuviera que haber llevado cierto código de vestimenta este mi atuendo sería darquetón toda la vida o sea hace mucho color para traer botas pero traería botas si pudiera o sea tú estabas en el ambiente como quien dice sí para mí me cayó de perlas aparte porque pues básicamente festeja una de las temporadas que más me gusta ¿no? entonces como que toda la estética era justo para mí entonces en ningún momento dije ay no mira va en contra no 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 o sea yo dije ah mira justo en mi corazón o sea esto es es justo el tipo de películas que a mí me gustan entonces este por eso no recuerdo y a lo mejor también es por por el por la raza con la que me juntaba ¿no? también las ideas la música todo lo todo el contenido que yo consumía entonces como que en ningún momento siento yo que ay mira va este es un ícono específico contra esto contra el otro porque al final de cuentas era el material que yo como quiera consumir entonces sí no recuerdo mucho Cris ¿para qué te echo mentiras? ¿sabes qué? yo creo que yo también llegué por eso a Jack o sea porque siempre igual también fui una persona que iba como hacia lo dark pero al contrario de Jimena yo no iba hacia el Halloween yo me iba yo creo que más hacia lo emo hacia como sufrimiento y así pero desde el lado de lo emo dark emo música ¿cuál? ¿qué me dijo? que fue el movimiento que siguió ajá exacto el es que me acaban de dar el término hace unos días el new rock o algo así ajá o sea yo por ejemplo yo yo le presenté Nightwish a mis primes y con eso se me volvieron súper metaleros y darks pero yo inicié ese movimiento ¿sabes? o sea porque a mí me llamaba la atención todo eso y me llamaba new metal muchas gracias Sofía yo sabía que Sofía me iba a dar el término a mí me gustaba mucho el new metal y me gustaba eso pero no yo no era fan de las películas de terror nunca he sido fan de Halloween tampoco o sea pero yo llegué desde ese lado y nada rápido para decirlo en el chat justamente Sofía dice que no recuerda haberla visto en el cine pero que sí recuerda que fue de las primeras películas stop motion que vio y que le impresionó todo el trabajo detrás Héctor nos dice que la vio a la tierna edad de 30 años por mí exacto más vale tarde que nunca todavía a estas fechas llega del boca a boca ¿no? exacto sigue formándose gracias al sigue siendo cine de culto gracias al boca a boca literalmente es Sofía dice siempre darks nunca in dark sí o sea mi ropa sigue siendo igual o sea la verdad yo sí puedo usar toda ropa negra todo el tiempo si quiero entonces no hay ningún problema mi armario siempre ha sido oscuro presumiendo el clima de la ciudad claro que sí y que sí que inspiró dice Sofía que a mucha gente y que que bueno dice Héctor que el metal más fresa que existe es el new metal sí no o sea es que yo yo te digo que yo como que inicié con todos estos temas viendo Jack presentando Nightwish o sea como que yo tocaba el agua y decía qué bonita agua pero me voy a ir para otro lado y mis primes Sofía se fueron así viento en popa o sea se me fueron y ya nunca les volví a ver pero pero yo era así como más como nada más era como qué interesante me voy a quedar ahí closet negro pero ya nada más yo me quedo con eso todo lo demás ya me voy voy a irme a cantar este la usurpadora el musical con permiso pero pero sí era bueno justo ya nada más para seguir avanzando yo nada más les quería comentar que que efectivamente o sea creo que y creo que una de las razones por las que más importó al final del día o creo que fue una de las razones más importantes por las que la película empezó a trascender fue efectivamente por la música y fue por la manera en que es tan pegajosa y tan divertida y y creo que al final del día es también algo que Daniel Mann decía que él quería que no fuera como una película Disney común y corriente sino que quería que fuera algo más como dijo era algo como como un poquito más como entre no rock pero ay es que se me fue el género terrible pero bueno quería que fuera definitivamente muy diferente a lo que se oía en ese momento entonces realmente creo que que ese fue una de las razones por las que la película empezó a llamar la atención tanto porque era una una música que se podía que era muy pegajosa que se podía cantar perfectamente después de ver la cinta y que la animación también llamó mucho porque era muy diferente era más oscura era era fea comillas comillas en el aspecto terrorífico pero al mismo tiempo era muy llamativa y su protagonista no era tan terrorífico porque el asunto es que Jack creo que su figura y su forma es como la menos es la más estéticamente pleasing agradable de toda la película y pues al ser su protagonista y al ser el personaje icónico pues definitivamente fue lo que nos fue guiando a que esta película se fuera convirtiendo de culto pero bueno si ya no hay más que mencionar o si no tienen algún otro detalle que quieran mencionar de producción que también se puede mencionar en las demás partes pues yo creo que ya podría ser hora de efectivamente pasar a hablar ahora si ya de la película y pues porque nos llamó tanto la atención en su momento una declaración que es como textual sobre cuánto se involucró Burton Selick dijo alguna vez no quiero quitárselo a Tim pero él nos tuvo en San Francisco cuando hicimos la película él vino cinco veces en dos años y no pasó más de diez o ocho días en total entonces pues sí a final de cuentas ese es su involucramiento y si buscan ustedes en internet en internet de las cosas direct clásico está el poema original que inspiró este bueno que escribió Tim Burton y es muy interesante es un poco largo búsquenlo y lean porque si está un poquito largo pero desde ahí pueden ver muchas de las ideas que posteriormente por lo menos en cuanto a la la forma en la idea de Jack y de lo que volvemos ahorita llegaron a la película eventualmente ya era todo mira no lo he leído lo voy a checar porque sí tengo curiosidad lo voy a buscar en el internet de las cosas igual también me dice Sofía en el chat que hablando de la música en el 2008 por sus 15 años sacaron un disco de covers de las canciones con varios artistas se llama The Nightmare Before Christmas Revisited dice mi favorita es la de Sally Song cantada por Amy Lee de Evanescence así que igual si quieren checar ese disco de básicamente covers de la película pues ahí está búsquenlo igual en el internet de las cosas o debe estar igual en a ver si en Spotify o en Apple Music para que lo puedan escuchar sale Korn ahí en ese disco también ¿no? ¿ah sí? no me acuerdo según yo tiene una canción estoy viendo que es de Bochka Daniel Elfman Marilee Manson de All American Rejects Amina Lightly The Polyphonic Spree Vitamin String Quartex Sparkle Heart sí Korn Korn canta Kidnap de Sandy Klaus que es la canción de los niños no se mal no me acuerdo Rise Against Yoshida Brothers Rodrigo Gabriela Rodrigo Gabriela Ami Lee RGD2 Blind White Tease Data Rock Shining Toy Guns Daniel Elfman y The Album Lee definitivamente mucho new metal como debe ser algo 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 mira pues mira esta se oye interesante seguro yo ya lo oí nada más que pues obviamente no me acuerdo pero sí recuerdo la de Amy Lee tal vez porque la oí en loop como mil años así que en fin sí pero no voluntariamente tengo que agregar pero pero bueno bueno pues ya con ese así así es la vida que te puedo decir pero no estaba linda sí sí me acuerdo que sí estaba linda así que no no vamos a hacer enojada Sofía pero bueno bueno pues ya con eso querido público pues vámonos a la segunda parte de este podcast para ahora hablar de la película vámonos para allá la película no 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 Gracias.